El tal paro nacional agrario no existe. Hoy también podemos ser pacifistas como hemos estado pacifistas 500 años. Y aunque digan lo que digan afuera de la frontera, no es una patria de guerra, es una patria guerrera. En este mes tan especial para ustedes, desde el periódico Periferia Prenta Alternativa, les abrazamos por estos 10 años de trabajo comunicativo, resaltando la labor que ustedes han hecho en la reivindicación de las luchas populares, un trabajo hecho a conciencia. Esperamos seguir celebrando muchas más décadas junto a ustedes y junto a su trabajo comunicativo. Por eso, desde el equipo Periferia, les enviamos muchos abrazos y muchas felicidades en estos 10 años de labor.